Música Al menos 17 heridos, tres de ellos de gravedad, fue el saldo de la volcadura de una convite del servicio público que tras el percance se precipitó sobre las canchas deportivas de una escuela primaria en Morelia, Michoacán. Al parecer la unidad de la Ruta Oro se quedó sin frenos y sobrevino a la volcadura resultando heridos de gravedad. Un niño de seis años, un joven de 24 y el conductor de la misma. Venía acceso de velocidad. ¿Qué le dijeron ustedes? Le estaban diciendo a los pasajeros que si no podía que nos bajara mejor porque venía también bien lleno. De repente se vino derecho, bajó una señora y una niña y se vino todo derecho rapidísimo. Una maestra de plantel narro lo que ocurrió en terrenos de la escuela. Se quedó un niño muy grave adentro de la convite, un muchachito como de unos 17 años y una señora como de unos 50 por ahí, que estaba muy lastimada. Los demás están todos aquí sentados y ya llegaron las ambulancias. Una de las víctimas aseguró que el conductor de la unidad se desplazaba a exceso de velocidad. Lo que pasa es que veníamos ahí en Santa María y se paraba y incluso una señora le decía que si no estaba bien la convite que nos bajara para, que se parara pues para bajarnos. Y no, como que si ni le hablara uno seguía manejando. La mujer dijo que por la impericia del conductor de la convite se produjo el accidente. Entonces ya aquí arriba le hizo la parada a una niña y la bajó. O sea que de eso, de que se quedó sin prendas, no creo, porque bajó la niña aquí arriba y ya se vino el derecho, no tomó ni la ruta que él debe de tomar. Los niños de plantel educativo se encontraban en sus aulas cuando se precipitó la unidad sobre las canchas de la escuela. Y entró a la cancha de la escuela. Hay muchos lesionados, pero ningún niño de la escuela estaba aquí. Todos están en sus salones y están bien. Personal de la escuela ayudó a sacar a los lesionados, entre ellos varios niños, de la unidad volcada mientras llegaban los cuerpos de auxilio, que se tardaron 40 minutos, dijeron algunas de las víctimas. En su caso, el cabello le dio más el acelerón. Entonces, porque nos aceleró el impacto de un tope, y como que se la dio la combi, en una ciudad cuando acordamos el... Ayudamos a sacar a todos los niños, no te sé decir cuántos. Venían muchos niños que iban a sus escuelas, a escuelas oficiales principalmente, venían con sus mamás y unos jóvenes que iban a su trabajo. ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? Tranquilito, sí. Esto te siente. Te va a incomodar un poquito, pero es necesario, ¿sale? Todo lo que te vale. Tras el accidente, los tres lesionados graves fueron canalizados a la Cruz Roja, donde se reportó como grave su estado de salud. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. Comunicación de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.